Hola y bienvenido a este primer video de el Club del Aprendiz para Jóvenes. Mi nombre es Ernesto Guerra y quiero antes que nada decirte que no soy tu papá y tampoco soy tu maestro. Considérame un hermano mayor que probablemente ha pasado por experiencias diferentes que te van a permitir a ti aprender de mi experiencia. De hecho hay una frase que me gusta mucho y te la comparto para que la medites. Dice así, las personas ignorantes son las que no aprenden de sus propios errores. Los inteligentes son los que aprenden de sus propios errores. Pero las sabias son las que aprenden de errores ajenos. Así es que este primer video tiene que ver con ese objetivo. Simplemente el de preguntarte, ¿me he dejado dirigir por otros? He sido lo suficientemente humilde para decirle a mi papá Ok, papá, aun cuando no sabes nada de los Xbox, no sabes nada de los Playstation, ni del Wii, ni del Internet, ni de Facebook, de tantas cosas que tú eres más inteligente, pero papá, tú sabes más sobre estos otros aspectos de la vida que aún yo soy un ignorante. Y quiero ser sabio papá, quiero ser sabio mamá, enséñame. Te aseguro que si te permites tener un poquito de humildad para con tus padres y les dices, enséñame, te vas a llevar una gran sorpresa. Entonces, tus padres tienen mucha sabiduría, porque acuérdate que el diablo es más diablo por viejo que por diablo. Entonces, esa es la reflexión de hoy. ¿Qué tanto has aceptado la dirección de tus padres? ¿Qué tanto has aceptado la dirección de esos seres que te han dado la vida? Pero que en ocasiones porque están rucos, porque están chocheando, porque los consideramos no en la onda, como decimos, porque no me agarran la onda de mis amigos. Por eso creemos que no son sabios. Y déjame decirte que te estás perdiendo de mucho aprendizaje. Si eres de los que te llevas excelentemente bien con tus papás, pues no tiene caso que hagas caso a este consejo. Felicidades por permitirte ser guiado por esos seres tan maravillosos. Y si crees tú que tu papá o tu mamá no tiene nada que enseñarte, dales gracias por haberte dado esos genes tan maravillosos porque estás saludable. Y si estás saludable es porque ellos te heredaron lo más grande que pudieron haberte heredado. La vida. Nos vemos en el siguiente video. Y bueno, te dejo con este paisaje, que es las vías del tren de Aguascalientes, donde vive mi esposa Gaby. Y bueno, ahí está mi perrita Oli comiendo algo de hierbas para después vomitar, que es una costumbre de purificación que tiene. Y la razón por la cual tengo esto es porque hace mucho frío. No sé si se alcanza a ver, pero está saliendo el vaho. Estamos aquí a cerca de 0 grados centígrados. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Mira, ya está vomitando. Mira, mira. Ahí está a punto de vomitar la Oli. Deberíamos de hacer eso más seguido los adultos también. Unas cuantas pastillas para vomitar toda la cochinada que hemos comido en estos días de sembrinos. Nos vemos. Bye, bye.